3, 2, 1 y... En un caracol vacío, en un caracol vacío, hay un pollullo para ti, en un caracol vacío, hay un pollullo para ti, patitas de cucarachas llevadas al hormiguero, patitas de cucarachas llevadas al hormiguero. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio, a las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza va cambiando de color.